¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Lograron descubrir la frase secreta de la clase pasada? Muy bien, la frase secreta era Dios siempre nos acompaña. ¡Hola niños! ¡Dios les bendiga! Le habla la profesora Natalie. Espero se encuentren muy, muy bien. Bueno, entonces en esta mañana vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra que él nos va a dar en esta hora. Vamos a preparar nuestros corazones, nuestras mentes para escuchar y retener todo lo que aprendamos en esta mañana. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te queremos dar infinitamente gracias por un nuevo despertar que nos regalas. Gracias porque nos permites ver un nuevo amanecer. Gracias, bendito Rey, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por el cuidado que tienes para con nosotros. Padre, en esta mañana te pedimos por cada niño, Señor, para que sea tu palabra, Señor, penetrando en lo más profundo de sus corazoncitos, Señor. Que esta tu palabra, Señor, no caiga vacía, sino que por el contrario de frutos, Señor, al ciento por uno. Porque sabemos, Señor, que ellos son tus niños, tus remanentes, Señor, que tú estás preparando, Señor, para esta última generación. Para que ellos se levanten, Señor, a proclamar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, niños, entonces el tema de hoy es acerca de Acap y la viña de Nabó. Les voy a hacer una pequeña introducción. Recordemos que Acap era el esposo de Jezabel. Jezabel era una mujer pagana que no amaba a Dios, sino que ella fue la que incitó a Acap a adorar a Baal y a erigir un templo ¿Para quién? Para Astaroth. Y Acap era un hombre malo, que no amaba al Señor, que no temía a las cosas de Dios, sino que por el contrario hacía todo lo que él sagradaba a Dios. Y les voy a contar acerca de Nabó. Nabó era un humilde agricultor que tenía una viña, una viña que él había adquirido a través de quiénes? De sus padres. Y resulta que Nabó vivía al lado, vivía al lado del palacio del rey Acap. Cierto día, Nabó, como estaba al lado del palacio del rey, entonces cierto día Acap fue donde Nabó y le dijo, dame tu viña, dame tu viña y te la daré por otra. Pero, imagínense niños, ¿qué pensarían en ese momento Nabó? Porque según la ley mesiánica, según esa ley, no se podía vender la heredad paterna. Entonces, como Nabó amaba tanto a Dios y él tenía temor al Señor, no le quiso vender la viña, ¿a quién? Acap. ¿Por qué? Porque él era un hombre temeroso del Señor y sabía que eso iba a desagradar a Dios. Entonces, el rey Acap se enfureció. ¿Por qué? Porque él quería esa viña, ¿para qué? Para ser un huerto de legumbres. Y se fue muy, 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 muy enfurecido para su casa. Y cuando llegó, no quería ni comer, tenía el semblante bajito, ya no quería saber nada de nadie. Entonces, imagínense niños, que ¿quién llegó en ese momento? Llegó Jezabel. Entonces Jezabel vio el espíritu de Acap, de Caído, y le dijo, Acap, ¿qué te pasó? Y él le dijo, ¿qué le dijo Acap? No quiero comer. ¿Por qué? Porque fui donde nabó para que me diera su viña y no me la quiso dar. Entonces, imagínense niños, cómo se pondría Jezabel. Jezabel le dijo, ¿acaso no eres el rey? Levántate, come, alégrate. Yo te daré esa viña. Y entonces, imagínense niños, que esta mujer planeó algo muy malo. Planeó algo muy malo. ¿Y qué hizo? Mandó unas cartas con el sello del anillo de Acap, diciéndole a unos hombres perversos. ¿Para qué? Para que mataran a quienes piensan ustedes, niños. Para que mataran al pobre Nabó, sabiendo que él no había hecho nada malo, sino que él había hecho lo correcto delante del Señor. Pero, como Nabó quería robarle esa viña, como Aca quería robarle esa viña a Nabó, entonces esta mujer hizo todo lo posible para que esa heredad la obtuviera ¿quién? Aca. ¿Pero a costa de qué? De la muerte. Entonces, esta mujer mandó a esos hombres perversos donde Nabó, y cogieron al pobre Nabó, y Nabó estaba ya en su casa, y ellos entraron. ¿Y qué hicieron? Le dieron falso testimonio de él. ¿Qué es niños dar falso testimonio? Es decir mentiras sobre alguien. Entonces, culparon a este hombre de algo que él no había hecho. ¿Y qué hicieron? Entonces, estos dos hombres perversos salieron y apedrearon. ¿A quién? A Nabó. Imagínense niños cómo terminó el pobre Nabó, muerto. Pero como a Dios no le podemos ocultar nada niños, Jezabel fue toda contenta a decirle, ¿a qué? Va a decirle al rey acá, mira acá, ya te tengo la viña, ya estate tranquilo, que Nabó ya no vive, está muerto. Entonces Nabó corrió, entonces acá corrió, donde la viña, donde estaba la viña de Nabó, corrió, corrió a prisa, y fue y ve, y miró, y claro, ya Nabó estaba muerto. Y entonces el rey acá estaba súper contento, porque ya esa viña le iba a poseer él, pero él estaba tan alegre y tan contento, pero no sabía que Dios estaba airado, estaba enfurecido. Imagínense niños cómo se sentiría papito Dios, al ver que mataron a Nabó, y fuera que lo mataron, le robaron su propia viña. Entonces niños, pongámonos a pensar en esto, que tan terrible, es todo eso lo que hizo, imagínense niños, todo eso tan malo, lo que hizo esta mujer, y este rey, ¿para qué? Para quitarle la viña a Nabó. Y pero resulta, que como les dije ahorita, como Dios todo lo ve, y a Dios no lo podemos engañar, entonces Dios le habló, al profeta Elías, y le dijo, ve a la viña de Nabó, y dile estas palabras al rey acá, porque, porque de cierto morirá. Y cuando llegó Elías, donde, el rey acá, imagínense cómo se pondría acá de asustado, ¡ay Dios mío! Imagínense niños, y entonces cuando llegó, Elías a darle esa palabra, ese hombre, niños, ese hombre, a pesar de todo, ese hombre, se humilló, delante de la presencia del Señor, él humilló, rasgó, dice la palabra Dios, que él rasgó sus vestidos, se echó silicio, y ayunó, y se humilló, y se sentía tan mal, y después de eso, que le dijo Elías que iba a morir, este hombre, a pesar de todo, se arrepintió, y Dios, a pesar de todo, le perdonó la vida, pero, hubo consecuencias, porque ya después de que, desde que, de que él se arrepintió y todo, Dios le perdonó la vida, pero ese pecado, le iba a seguir a quienes, a sus descendientes, o sea, a los hijos, de acá, entonces, miren niños, qué, qué historia, qué reflexión, a qué nos da esta historia, cómo, que a Dios, no lo podemos engañar, y miren niños, que en los diez mandamientos, y podemos leer en Éxodo, capítulo 20, versículo 15, y podemos ver los diez mandamientos, ¿cierto? Pero en el séptimo mandamiento, ¿qué dice? No robarás, y en el octavo mandamiento, ¿qué dice? No darás falso testimonio, de tu prójimo, y en el décimo, ¿qué dice? No codiciarás, ¿qué? La casa de quién, de tu prójimo, entonces, miren niños, que todo esto, lo que le pasó, todo esto, lo que le pasó, al rey acá, fue pura codicia, en su corazón, ¿cierto? Porque se dejó llenar, su corazón de avaricia, él se dejó llenar, su corazón de mentiras, de engaño, Jezabel también, ¿cierto? Entonces, miren niños, que el pecado, trae consecuencias, y cuántas veces, ustedes niños, en sus escuelas, o en alguna parte, más o menos, traigan a memoria, allí, en qué momento, ustedes pudieron haber robado, pero no necesariamente, tuvieron que haber, ir a robar una viña, no, piensen, por ejemplo, cuando de pronto, ustedes fueron a la tienda, y el que los atendió, ¿qué? Ustedes le llevaron una plata, y ellos le devolvieron de más, y ustedes, de pronto, se trajeron esa de vuelta, y no le dijeron al señor, ay señor, qué pena, mire aquí, usted me devolvió de más, eso es robar, o cuántas veces, en la escuela, ustedes, por codicia, de pronto, un niño, con un cuaderno bien bonito, un libro, una calculadora, y resulta, que, que, ustedes no se dan cuenta, que, ay no, nadie me ve, nadie me está viendo, pero si hay unos ojitos arriba, que los están viendo a ustedes, y, cogen lo que no es de ustedes, entonces, niños, esta palabra, nos deja, una, una, reflexión muy grande, a nuestros corazones, que no podemos robar, que no podemos dar falso testimonio, es decir, no podemos decir cosas, de nuestros amigos, o de, de aún, de nuestras familias, cosas que nosotros, no hemos visto, y, y, y decimos mentiras, sobre eso, sobre algo que no fue cierto, o cuántas veces, nosotros, vemos la casa de un amiguito, y decimos, ay, qué bueno tener esa casa, ay, qué bueno sería señor, que yo tuviera lo que tiene mi compañero, eso es codicia, eso es codiciar lo ajeno, entonces, vamos a hablarle a papito Dios, para que nos ayude, a ser unos niños, piadosos, delante de él, unos niños íntegros, que ser íntegro, es ser una persona, de una sola cara, es decir, que lo que yo hago en mi casa, lo voy a hacer afuera, en la escuela, cierto, y que, y saber niños, que Dios ama, la obediencia, Dios ama, que ustedes sean unos niños, amor, unos niños, obedientes, que sean ante todo, unos niños, temerosos de él, porque sabemos, que tenemos un Dios, que todo lo ve, y de todo, lo que hagamos, le vamos a dar cuenta a él, cuando lleguemos allá, a su presencia, entonces, de todo, le vamos a dar cuenta al Señor, entonces, vamos a orar, Padre celestial, en esta hora, te queremos dar gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, que nos acabas de dar, y de enseñar, Señor, de que tu Señor, amas un corazón íntegro, de que tu Señor, aborrece la maldad, aborrece la mentira, aborrece ese robo, aborrece la codicia, Señor, guarda nuestros corazones, Señor, de tales cosas, Señor, bendice a cada niño, Padre, bendice a cada niño, Señor, para que ellos puedan ser unos niños, que antes sean unos, dondequiera que estén, que si ven, Señor, que un amiguito les va a coger, algo que no les pertenece, ellos puedan decir, no, eso no le agrada a Dios, Padre, te pedimos, Señor, que hagas una diferencia, con cada uno de estos niños, Señor, que ellos puedan ser una luz, dondequiera que ellos estén, gracias, te damos, Padre, y te amamos, Señor, y sabemos, Padre, que tú amas la verdad, no íntimo, Señor, gracias, bendito Dios, bendice a cada niño, Señor, Padre, bendecimos sus hogares, Señor, si algún niño tiene alguna necesidad, de salud, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú sanando, sus cuerpos, Señor, echamos fuera, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, declaramos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que ellos están sanos, Señor, dales una mente lúcida, Señor, que ellos puedan cada día, comprender, tu preciosa palabra, todo esto, te lo pedimos, Padre, y te encomendamos, este tiempo a ti, Señor, para que ellos puedan descansar, en ti, saber, Señor, que en ti, Señor, si estamos en tus brazos, estamos seguros, Señor, y dales a cada uno de ellos, un corazón íntegro, Señor, gracias, te damos, en el nombre poderoso de Jesucristo, Amén, y Amén. Bueno, niños, espero hayan entendido, esta hermosa palabra, que Dios nos tenía en esta hora, los quiero mucho, les mando un abrazo, grande, grande, bendiciones, chao. Me has enseñado a ver, la vida en libertad, me has dado, una nueva identidad, pues todo tú, lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado, tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver, me has enseñado a ver, la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, pues todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado, Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Hola niños, y hoy contamos esta importante historia de que es necesario no robar, porque este rey hizo algo malo, y eso no le agrada a Dios. Por eso, todos los días la palabra tiene algo bueno que enseñar. Hoy vamos a hacer una manualidad recordando esa viña que el rey Acap quiso robar. Vamos a preparar papel verde, una cartulina, colbón, y colores. Y las tijeras. ¿Listos? Bueno. Vamos a cortar pequeños arbustos, como tú los quieras, redondos, o con hojitas. Este, por ejemplo, tiene hojitas. Y este es redondo. Vamos a doblarle la puntita de abajo y aquí vamos a echar el colbón. y los vamos a pegar. Vamos a llenar todo de estos pequeños arbustos. Cuando ya tengamos varios, vamos a dibujar en ellos lo que, la fruta que tú quieras, manzana, en este caso eran unas uvas. Y en todo podemos dibujarla. y en el piso podemos colorearlo de color marrón. Puedes incluir muchos más arbustos para poder que sea una viña muy llena de arbustos. Ellos van a quedar así. En una esquinita vamos a escribir el versículo de memoria. Éxodo 20 15 que dice no rodea. Puedes incluirle más arbustos y más frutos porque siempre es importante lo que el señor nos enseña y lo que guardamos en nuestro corazón. ¡Feliz día! Muchas bendiciones para toda tu familia. Hola, el versículo de hoy es no robarás Éxodo 20 15 Hola, y hoy queremos desearle un súper cumpleaños a Luciana Callejas que cumplió esta semana el 19 Luciana muchas bendiciones Dios te bendiga amigo vamos a hacer una oración por ella y por su familia y por todos los que han cumplido años esta semana. Señor Dios Todopoderoso gracias por la vida de Luciana de su familia la bendecimos Señor Dios Todopoderoso cumple todas las promesas que hay en su corazón guarda su vida y la de su familia y también te pedimos por todos los que han cumplido esta semana unas muchas bendiciones para todos ellos. Buenos días con la entidad y no voy a hacer un beso chao Hola Iglesia Dios te bendiga a ustedes y a todas sus familias y bueno la frase secreta es Dios siempre acompaña y el versículo dice tú eres mi refugio y me guardas de la angustia ¿qué es el versículo? y sé tú eres mi refugio y mi ilusión me guardarás me guardarás de la angustia de la angustia ¿sabes? 32 7 bueno y lo que dice la palabra de Dios es que Dios siempre va a ser nuestro refugio y Él siempre nos va a guardar porque no importa por el proceso que estemos pasando no importa por la dificultad que estemos pasando porque Dios siempre nos va a ayudar y nos va a fortalecer y siempre nos va a asaltar en victoria y esta es nuestra manualidad de la semana fue muy divertido hacerlo y gracias a todos los profesores por esta labor Dios les bendiga a todos un fuerte abrazo y un beso Dios les bendiga chao esta les daría la profe chao hola niños niños con el tema que vimos tenemos una enseñanza muy importante que es que siempre Dios todo lo ve Él está presente en todo momento y aunque nosotros pensemos que pasan cosas injustas Dios siempre pues hace justicia con nosotros porque lo amamos a Él y porque también tratamos de hacer las cosas de una buena manera entonces los invitamos para que ustedes tengan como la enseñanza del día presente siempre de que hay que hacer el bien a los demás tratar de de poder amar a las personas de no hacerles daño de no ser egoístas y siempre querer solamente lo que nosotros nos provoca porque de pronto podemos lastimar los sentimientos de algunas personas así como Acab mató a Naboth muchas veces nosotros no puede que no matemos a una persona ni hagamos cosas graves pero sí podemos hacerlo sentir mal o actuar de una manera egoísta entonces esto es una reflexión para que nosotros sepamos que debemos actuar siempre de la manera correcta porque Dios nos está viendo y porque debemos comportarnos como hijos de Dios Dios los bendiga y los queremos mucho ¡Gracias!